En la actualidad, las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos de los países en vías de desarrollo. Tienen a su cuidado la huerta, la recogida del agua y de la leña y la alimentación familiar. Sin embargo, poseen menos del 1% de la propiedad de las tierras y son las más afectadas por la pobreza, el hambre y el analfabetismo. Además, la mujer ha de conciliar su trabajo en la casa con el rol de madre, educadora y productora de alimentos, por lo que sus oportunidades de trabajo remunerado son inferiores a las del varón. Cuestiones vitales para la sociedad, como la gestación y el parto, se consideran en muchos países en desarrollo como asuntos exclusivamente femeninos, sobre los que hombres y gobiernos han estado tradicionalmente desinteresados y en los que los recursos invertidos han sido muy escasos. De hecho, según organismos de Naciones Unidas, las muertes, lesiones y discapacidades relacionadas con el embarazo son los problemas más desatendidos del mundo. A ello hay que añadir que en muchas culturas no se respetan la libertad de movimiento de las mujeres ni su capacidad para tomar decisiones. Se apalabran matrimonios sin su consentimiento, tienen limitado su acceso a los recursos económicos, incluso al dinero que ellas mismas ganan, al crédito y a la titularidad de los bienes. Se les priva de la herencia, se dejan en manos del marido decisiones de salud que les afectan y se mantienen prácticas que atentan contra ellas, como la mutilación genital. A estas situaciones se añade la práctica del aborto y del infanticidio dirigidos de manera selectiva hacia las niñas. Las mujeres son objeto de violencia física, sexual y psicológica, incluyendo la violación como arma de guerra. Cada año, millones de niñas menores de 18 años sufren relaciones sexuales forzosas u otras formas de violencia. Avanzar hacia la igualdad no es labor solo de ellas, sino de todos. Hombres y mujeres estamos llamados a trabajar juntos por el bien común. Porque no hay justicia sin igualdad.